Oh, pajarito azul, ¿qué haces, pipí? Te pido, por favor, no hagas pupú. ¡A bailar, botocas! ¡Ah, uno! Había muchos cómicos, pero yo quiero decirte que el lugar que tenía Tintán y que sigue teniendo, era único. Yo para mí creo que es el mejor actor cómico que tuvo México, incluyendo a don Mario Moreno. Germán era locutor de la XCJ, en su programa muy visto aquí en todo Juárez, el barco de la ilusión, uno de los números unos. ¡Pachuco Pudi! Sí, carnalazo, cuando te metes la baixa a la buchaca, la mano en la bolsa, cuando metes la baixa a la buchaca y saco mucho el trabuco, porque viene la tira y tienes que ir para la ñurda, cuñado, porque si no, esa era la forma de trabajar de Germán. Ándale, Manuel, ya nomás te faltan estas escenitas. Y entonces hacía yo varios personajes, brinque, salte, y luego hacía yo como ruso, y pa, 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 subía y viajaba, pero entonces terminaba yo, y entonces, y dice, que baile, que baile, y arranca un mambo que se llama ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Oye, mira bien. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Tiqui, 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 tiqui. Era lo que se llama el chile de oro. Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Es una escena que llega él al cabaret Y me ve a mí, pero él está huyendo De una gente que lo viene pertiniendo Y se sube al escenario y acaba bailando conmigo. Nada pa' poner, hermano, nada pa' poner El cielo se está nublando, las nubes se hacen montón. ¡Qué bonitos ojos tienes, pollo de mi corazón! ¡Ay, qué romántico! No quiero humedecer con llanto tus ojeras. Y me dice, esa la grabo yo llegando a México. Tus ojos son mis luceros, no quiero sufrir más. Y volando, volando, cantando más alto en el cielo, más cerca del sol. Y la tierra más chica... No tengo palabras para descifrar, era maravilloso. Maravilloso, romántico, muy romántico. Maravilloso, canta usted como un verdadero ruiseñor. Es usted un canario, es usted un cenzontle, es usted un verdadero chichicuilote cantando. No me explico cómo con ese cuerpito, tenga usted ese chorro de voz. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Esta me voy a dejar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ano! Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días. Infantiles de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!